...de cuál es la situación en este momento. Francisco, buenos días. Jorge Pereira, Omar Andrá, los saludan. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días. ¿Cuál es la situación en este momento, Francisco? ¿Qué es lo que se ha relevado a esta hora de la mañana respecto de la gente afectada por las lluvias? Bueno, ahora la situación es un poco más tranquila porque, bueno, ya ahora se está trabajando y se está logrando sacar el agua de los lugares donde se ha quedado estancada porque, por suerte, ya no llueve más y ya no baja más agua de los lugares donde había agua de rato o se habían llenado o debalzado algunos diques o algunas acequias o canales. Se está trabajando. Sobre todo en la zona de Rivadavia, en los asentamientos ya conocidos, en Egrín y Santa Ana, Egrita. Yo sí que tengo gente de la dirección allá que está ayudando al municipio a sacar el agua que está quedando. La zona más cercana ha sido, como le digo, Rivadavia, Pocito, Rauschen. Algunas villas han habido autos de acuerdo que al llenarse sus casas de agua o entrada de agua han salido y el policía de bomberos ha ayudado a que se autovacúen a familiares conmigo. Francisco, usted hizo mención del departamento de Rawson. ¿Qué zona del departamento de Rawson fue más afectada? Porque tuvimos algunos mensajes por ahí, por ejemplo, el Valle Conjunto 11, que está ahí cerca del cementerio de Rawson. La zona de Villa San Damián. Y mucha gente en particular que nos llama, o llama a los dos, o nos llama a nosotros, donde por supuesto transmitimos a los municipios para que colaboren. Nosotros realmente no tenemos tanta gente para estar en todos lados. Ahora estamos desde la mañana temprano ahí en la zona de los asentamientos de Rivadavia. O sea, el resto, la forma que tenemos es de transmitir a tanto a los municipios como a la policía o a bomberos para que sepan los lugares donde puede haber problemas con personas particulares, con las casas o las viviendas o los lugares donde los cabecinos. ¿En qué consiste específicamente...? ¿Hola? Sí, sí, Francisco. ¿Me escucha ahí? No, no, es que lo escucho muy bajito. Ah, escucha muy bajito. Ahí lo mejoramos entonces. Ahí cómo nos toma... Ahí está mejor. Bueno, ¿cuál es el trabajo específicamente que se realiza desde Protección Civil? Bueno, básicamente cuando cae lluvia, hay veces que, bueno, cuando se cae en techo, no solo en el caso de hoy, hoy se filtra el agua y se hacen como lagunas. Nosotros vamos con bombas, desde el pique bombas desagotes y hacemos sacar el agua de las lagunas donde se van haciendo y las hacemos seguir hacia otro lugar donde no hay agua. Es básicamente eso. Al cabo de hablar con gente que está ahí en lo que está haciendo, inclusive en el municipio, con los camiones cisternas, hacen exactamente lo mismo donde las lagunas son mucho más grandes. Nosotros con bombas más chicas hacemos lo mismo, pero bueno, lógicamente es menor la cantidad que podemos sacar, pero ayudamos a cada una de las casas que vamos sacando el agua. Ahora, el trabajo que hacen ustedes, nos está explicando justamente, pero también hacen una evaluación de cómo está la estructura de la vivienda o de eso se encarga a bomberos. Sí. Bueno, nosotros podemos ver y transmitimos a bomberos. Nosotros no estamos efectivamente puntualmente en ese tema. Claro. Sí podemos visualizarlo y transmitirlo, pero lo que están justamente en eso, como usted dice, es bomberos. Está bien. Ahora, Francisco, le consultaba, esto es producto, las consecuencias, digo, ha sido mucha, muchísimo el agua o no es tanta el agua y es producto, digamos, del desnivel del terreno, de que por ahí no están en óptimas condiciones el lugar. Y normalmente los lugares que se inundan son las zonas bajas o que están cerca de canales. Claro, eso lo es. Se llenan o porque no están bien limpios, entonces se llenan y ese agua cae sobre las viviendas y es donde se hacen las lagunas estas en las diferentes casas. Pero básicamente es porque están en zonas bajas. O a lo mejor las defensas no contienen, son sobrepasadas y bueno, justamente pasa eso que son los espacios de defensa y llegan a las casas. Básicamente es eso. Usted se siente dijo que estaban trabajando fundamentalmente en la zona de los asentamientos en el departamento de Rivadavia. ¿Hacia dónde se van a dirigir? En este momento están ahí. ¿Hacia dónde se van a dirigir después? Por ahí hay alguna gente que hizo la comunicación con usted y está esperando. Lo que pasa es que, a ver, por ahí comunican gente particulares, como lo digo, de casas. Sí. Y nosotros lo podemos trasladar hacia otra necesidad, hacia otra, o al mismo departamento le pasamos las direcciones para que puedan asistir a la acción social o desarrollo humano de cada uno de los municipios o la misma obra pública o la misma policía, bomberos. Claro. Nosotros, yo no tengo tanta gente como para asistir en varios lugares a la vez. Claro. En estos momentos tengo dos camionetas, seis hombres. Toda la dotación que tengo en estos momentos. El resto tengo con COVID. No puedo asistir a todos. Claro. Y a donde más se necesita. A lo mejor en forma independiente, si hay alguna urgencia, tratamos de que vaya un medio policía que también están trabajando y están a todos lados. En estos momentos estamos ahí nosotros. ¿No? ¿Qué no se pueden dirigir? Y está ahí la gente trabajando en los diferentes asentamientos que no son todos juntos. Pero el más grande es Elegirín y después está Santa Ana y el Evita. El Evita es el más chico. Pero bueno, estamos donde vamos pudiendo. Si se va a terminar un lugar o se pasa otro. Eso iba a considerarle precisamente, Francisco, cuánto es el personal que está trabajando. Y bueno, usted me dice que además están reducidos. ¿Cuánto es normalmente cuando no hay contagio a la gente que trabaje? ¿Cuánto es la que está trabajando hoy? Y yo tengo cuatro vehículos para poder asistir. En este momento hay dos con seis personas. No tengo más. Aparte, tengo tres bombas. Están usando las tres bombas que tenemos. Claro, claro. No tengo tanta cantidad como si fuera un cuartel de bomberos o la misma policía. Francisco, seguramente, o no muchos conocen el número de teléfono a comunicarse en Defensa Civil. ¿A qué número de teléfono hay que comunicarse si necesitan alguna ayuda? Al 103. Ah, directamente al 103. Hoy ha estado permanentemente la hora de los partos porque uno, la gente ha sido asistida o está esperando como dice usted. Pero el 103 es el número que nosotros tenemos para comunicar. Está bien. Perfecto, Francisco. Le agradecemos toda la información. Sé que tienen mucho trabajo. Están abocados a toda esta tarea que es urgente que se tiene que hacer ya porque la gente lo requiere. Así que no queremos quitarle más tiempo y le agradecemos por el tiempo. No, por favor. Gracias a ustedes. Hasta luego. Francisco Surasi. Director de Defensa Civil de la provincia de San Juan. Con todo el panorama de cómo están asistiendo. Ahí hemos mostrado cómo trabajan desde el desarrollo humano y también desde el proyecto. Exacto, pero ahí vos tenés un problema no sé si grave pero importante. Dice que tiene muy poco personal y que no tiene los elementos fundamentales como tres bombas para extraer agua nada más tiene. O sea, cuando vos trabajaste te fuiste a una zona como Rivadavia que está complicada bueno, las otras zonas tendrán que esperar o a la tarde o mañana porque no cuenta con personal y porque no tiene los elementos fundamentales para hacer el trabajo. Claro, por eso es que tienen que coordinar una zona sísmica. ¿Cómo? O sea, estamos hablando de una zona sísmica estamos cumpliendo hace casi un año el terremoto del año pasado y hoy con esta creciente de agua que parece por lo que hay el calentamiento global que va a ser casi normal estos veranos de aquí en adelante. Vos sabés que vos hiciste una pregunta importante Omar y que tiene que ver con la cantidad de agua. No sé si fue tanta cantidad de agua. No, 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 por eso te digo. Mucho tuvo que ver con, como decías también los canales están tan tapados de basura de mugre entonces esto se tapa ahí y empieza a salir y a correr por cualquier lado y esos terminan llegando como decía él también a los complejos habitacionales o los vallos y villas que están en desnivel y se llenan de agua. Sí, 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 por eso decía este es un problema es un problema que hay que abordarlo de fondo el tema de los asentamientos cualquier asentamiento está en un lugar seguramente que no debe estar y tampoco tiene las condiciones de construcción las viviendas y todo lo demás entonces se debe se debe trabajar en ese sentido no alcanza con las viviendas que se han construido actualmente para cubrir toda esa demanda hay un gran déficit habitacional en la provincia ese es el problema de fondo porque cada vez que llueva por poco que sea como ha sido ahora y va a provocar va a terminar provocando problemas claro entonces tiene que vivir la gente en lugares donde estén realmente adaptados para que se construyan viviendas y que tengan las condiciones necesarias de viviendas que tienen las del IPB pero claro no alcanza entonces siempre le digo vamos a tener estos problemas así que son problemas de fondo que hay que ir solucionando y después lo demás lo que hablábamos recién bueno el tema logístico el equipamiento de cada una de las reparticiones para hacer frente a todas estas situaciones bueno y después el coordinar el articular como decía Azul Asi con las otras reparticiones con los otros organismos claro tienen que repartirse con los municipios con desarrollo humano para poder cubrir hacer una cobertura y eso mirá que son lugares puntos claves se está hablando de Río Arabia de Rausen y Positos exacto y bueno pero hay que cubrir toda esa demanda pero a ver volvemos a la misma son lugares donde el problema ha existido siempre y va a volver a existir o va a seguir existiendo mientras siga justamente construyéndose o haciéndose asentamiento en esos lugares bueno esa es la situación ¿no? aquí en en la provincia con esto de las lluvias ¿no? de las inclemencias del tiempo este claro no son fenómenos tan este no estábamos hablando de un terremoto es una lluvia ha caído son pocos milímetros de agua y bueno pero provocan estas consecuencias por averiguame perdón averiguame si puede fue de ¿cuántos milímetros de agua cayeron? si aparece en algún lado la información dale dale te consulto porque debería estar en el estudio por supuesto claro ojo a ver siempre hacemos perdón esto hoy nos pega en la frente pero siempre que no has estado Jorge pero hemos estado chuseando a Omar que la lluvia no venía que la lluvia no venía en medio modo de chiste porque hoy el servicio meteorológico te da una previsión o proyección que en realidad es media incompleta 48 horas después cuando antes se pronosticaba 7 días directos y era correcta con un error de un día y medio para adelante hoy por hoy tenemos un cambio climático a 5 horas de diferencia tenemos un cambio terrible y hoy nos pega en la frente el tema de esta lluvia que no ha sido tan fuerte entonces está buena tu pregunta la vamos a consultar dale gracias nos vamos al ámbito nacional ahora Jorge Pereira con el tema COVID saludos vamos a conocer porque se ha determinado desde el gobierno de la nación que no se va a exigir de ahora en adelante PCR para los que vienen desde el exterior desde otros países para ingresar a la República Argentina le mostramos el informe noticia que los argentinos que están en el exterior